Soy Jorge García y hoy estoy aquí en Valle Guadalupe, Rancho San Marcos, Casa Grande, con un hermoso día soleado. Puede terminar más bonito, más crispy, más sabroso, pero no tan sabroso como las brochetas que estoy a punto de hacer. Muchas veces la gente le saca la vuelta al pollo porque es insípido, porque es magro, pero si le metes flow, puede quedar bien perro, confía en mí. Nunca los he llevado por mal camino, siempre comemos rico, nos la pasamos bien, así que chequen esto. Tenemos tomate, cebolla, jalapeño, cebollín, elote, chile morrón, un chorro de limón, nopal, pimienta, más chile, sal, cilantro, soya magui, salsa inglesa y jugo magui, aceite de olivo y un chorro de hambre. Son los ingredientes para unas brochetas pasadas de lanza. Tengo el privilegio de estar aquí con un asador y todo, pero si no tienes asador de bronca, en tu casa, con un jibashi, en la terraza, en la azotea, en la chimenea, con una parrilla, en un rin, dos bloques, una madera, una parrilla, tipo el bañil, sí se arma, sí se arma. Aquí tengo el pollito, lo tengo en un baño frío. Entonces el primer paso es el marinado de pollo. Vamos a meter esta bolsa. Ok, tú ya tienes el pollo en la bolsita y lo primero que vas a hacer es hacerle soya magui. Está bien buena, esta soya le da mucha profundidad a todo lo que le pongas. Pimientita, sal, aceite de olivo, así, no teman, no teman. Echa el aceite de olivo y un puño de chiles. Y para balancear, echar refresco de cola. Y ya por último, vamos a poner el jugo magui. El jugo magui es así como algo que todo el mundo tiene en su casa, ¿no? No hay así como que hay dos gotitas. Usted échale con ganas. Tiene sabor. Yo soy el conejo Blas. Cerramos aquí y esta onda va de vuelta el hielo. No tengo hielo, pero después estoy hielo que vamos a poner. Siguiente paso. Vamos a encurtir unos nopalitos. Unos cuadritos de nopales. Vamos a echar acá con sal fina. Ahí está. Entonces ahora sí, en lo que salen los nopalitos, vamos a hacer la ensalada. Y luego una cebollita. Listo. Si lloras poquito, pues no te agüites. Hoy en la mañana estaba viendo un episodio de Modern Family y se me salió el lagrimito. Y me preguntó mi abuela, ¿qué tienes, mijo? Yo, no, no, estoy viendo un programa. Chile morrón. Aporta sabor. Aporta color. Toda la cosa, mira. Uf, papá. Pro tip. Cuando peles el dedote, te pides como la mitad, mira. Así. Y pum. Y así no haces tanto regadero, mira. Ya, esto ya casi está listo la venta, eh. Un tomatito, para que esté fresco la cosa. Y para que tenga acá punch, jalapeño, jalapeño, tomate, jalapeño, tomate. Igual, mira, similar a lo de la cebolla. Ya todo ese tomatito cortado. Y luego, tarán, tarán, jalapeño. Con eso, con eso va a ser marmar. Ya casi está la ensaladita, vas a agarrar el cilantro, la parte de atrás. Y aquí, mira, te vas con el cuchillo, bien chiquito. Así, mira. Esto se lo vas a echar tu ensaladita. Ahora sí vamos a empezar a aderezar. Siempre le pongo un poquito de aceite de olivo primero. Una pizquita de sal. Un limón. Le va a hacer una shakeada esta onda. Entonces, esto ahorita lo vamos a checar, lo vamos a rectificar. Pero por mientras, nos vamos a aventar las brochetas. Agarrar el pollito. Ya te recomiendo que use muslos de pollo deshuesados. Tiene mucho más sabor que la pechuga. Ya se ve sabroso, ¿no? Yo lo corto así en tiras, para no meterme en broncas. Pero a la hora de ponerlo aquí, hago como si fuera un listón. Y como que lo doy en un reveladito así. Mira nada más. Que no te ensucias, no sabe rico, ¿eh? Los nopales que encurtimos hace rato, ya están listos. Vamos a hacer un shake. Ok. El carbón está en su mero, mero, mero punto. No tengan miedo. Así directo. Nada más asegúrense que esté estable, que no se los vaya a mover. Ya tengo la presencia en las brazas. O sea, el tiro de gracia. Para que amarre, papá, para que amarre. Y aquí ya terminamos, arriba. Entonces ya para el paso final, para agarrar la ensaladita, van a hacer así como una bardita. Unos rocheteucas acá, miren. Huele la soya magui, huele el jugo magui. Huele todos los ingredientes, ¿no? Y para darle acá el flow machine, vamos unas plumas de cebolla. Tarán, tarán. Vamos a agarrar ese cilantro, el limón. Un poquito de aceite de olivo. Y unas gotitas de soya magui. No le sale. Poquita sal. Y aquí ya nomás, no tapen las brojetas, porque entonces ya se acabó la cura, ¿no? Pero así me lo he mirado. Aquí la onda. Está fresco. Tiene colores. Es como una fiesta. Ahí está. Sabroso, fácil. No tienes que meterte en broncas. 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 No tienes que meterte en broncas.